Mi nombre es Augusto Salvador Montaño Estrada, vengo de la Ciudad de México, del DF, y tengo 24 años. Inicie más o menos por ahí de 98, 99, a lo mejor cuando terminaba la secundaria, me acerqué al maestro Raúl Zeng, después que se unió con el maestro y peleador que todos ustedes conocen, José Luis Cocafuego, crearon el equipo de Baletudo, los Bomb Breakers, del cual formo parte. Bueno, después, hace un año, un par de años me parece, participé primero en un torneo de Muay Thai amateur y gané el primer lugar, y de ahí pues ya empecé a tener la oportunidad de comenzar a pelear como profesional. Pues fue un niño muy travieso, inteligente, un poco... más bien muy, muy travieso, un tanto desordenado, rebelde, pero a la vez tenía mis obligaciones y trataba de cumplir en todo, o sea, no era un niño de dieces, pero al menos no reprobaba. Tengo tres hermanos más, uno, más bien dos medios hermanos, vivo con mi madre, con mi abuela, y con dos de ellos, uno de ellos, el mayor está casado, tiene una hija, a los cuales les mando un saludo también. Y bueno, mi padre, pues ahí anda. Sé parte del campeón máximo, creo que es una oportunidad única, me siento muy, muy bien, me encantaría que mi hermano, Bull Perry, estuviera aquí entrenando con gente tan talentosa, artes marcialistas de toda la vida, me siento muy bien y creo que la producción es de primer nivel, muy creativa, muy dedicada, con mucha fe, realmente les doy un agradecimiento de corazón y un aplauso en relación a todo lo que hay detrás, técnico y creativo y toda la idea en general. Gracias. Gracias. Gracias.